Música Niñas y niños, qué gusto volver a verlos acá en esta nueva teleclase de Lenguaje y Comunicación. Bien, estamos aquí para trabajar con los alumnos de primer año básico y con todos aquellos que quieren reforzar la lectoescritura. Nos acompaña hoy nuestro invitado, sí, lo habíamos dejado invitado para que viniera a trabajar con nosotros. Está Carlos, el arquitecto. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, profesora. Muy bien. Hola, niños y niñas. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes para seguir aprendiendo más. Claro que sí. Entonces, vamos a invitar a Carlos a un repaso de la lección anterior. ¿Vamos entonces, Carlos? Vamos. Vamos a reforzar, en primer lugar, las vocales. Recuerda bien mirar y leer. Abre bien la boca, vocaliza bien. Vamos ahora en sílabas ligadas. Fuerte en la primera. Muy bien, vamos a formar primero la sílaba es. Mírala bien. Vamos formando entonces la palabra escudo. Un solo golpe de voz. Escudo. Muy bien. Mira ahora. Vamos a formar con la sílaba K la palabra K. K J. ¿Te suena fuerte? K J. Quiere decir que la letra tiene una tilde. K J. ¿Te fijas? Mira, una vocal, tres letras. K J. La formamos, un solo golpe de voz, K J. pero si hay más de un cajón yo debo agregar estas letras cajones te fijas que antes habíamos visto es ahora lo agregamos acá pero debemos sacar la o que tiene tilde y transformarla en una o sin tilde cajones tres sílabas ca-jo-nes cajones muy bien volvemos a un cajón un cajón muy bien vamos ahora a otra palabra ca-era sonido suave cara muy bien dejamos las dos a y mira ca-ma unimos cama continuamos luego leyendo muy bien qué entretenido fue nuestro repaso chicos y niñas lo pasamos bien cierto y fuimos construyendo palabra a palabra vamos formando todo lo que vamos a hablar vamos a conversar ahora qué importancia tiene para ti la construcción bueno profesoras que le cuento la construcción para mí es importantísima bueno por algo estudiaste carrera no claro y hablando de construcción qué fantástico profesora usted construyó las palabras así es sí y las tildes qué importante le da una entonación sumamente importante profesora exacto nosotros marcamos aquí o marcamos allá pero lo hacemos con una muy buena entonación claro no es importante repasar usted profesora si yo le contase las barbaridades que me han pasado con esto sí de hecho sabe profesora tengo una anécdota súper importante y muy divertida que contarle chicos le pedimos que la cuente claro que sí pero atención porque luego conversamos sobre eso hacemos algunas preguntitas y lo entendemos mejor así que atentos a lo que carlos nos cuenta están preparados muy bien esta es la casa que juan construyó este es el queso que estaba en la casa que juan construyó este es el ratón que comió el queso que estaba en la casa que juan construyó este es el gato que se comió el ratón que comió el queso que estaba en la casa que juan construyó este es el perro que persiguió al gato que se comió el ratón que comió el queso que estaba en la casa que juan construyó esta es la vaca del cuerno torcido que pateó al perro que persiguió al gato que se comió el ratón que comió el queso que estaba en la casa que juan construyó Este es el campesino amigo que ordeñó a la vaca Del cuerno torcido que pateó al perro Que persiguió al gato Que se comió al ratón Que comió el queso que estaba en la casa Que Juan construyó ¡Qué entretenido todo lo que le pasó a Juan! Niñas y niños, a ver si estuvieron atentos Porque tú debes saber que ellos siempre ponen mucha atención A los relatos que se realizan Y más si es de una anécdota, algo tan familiar Pongan atención ¿Cómo se llamaba ese personaje al que le ocurrió todo esto Y que construyó la casa? A ver... ¡Muy bien! Ese personaje se llamaba Juan ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora quiero que pongas atención a la segunda Mira, ¿será posible que me puedas nombrar A tres animales que salían en esta bella situación? A ver... El perro El gato El ratón ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces, ahí tenemos a tres animales Y la última pregunta Había un señor Un campesino que había hecho algo A ver... ¿Qué hizo el campesino amigo? ¡Perfecto! Y Carlos nos ayuda con una pista El campesino amigo Ordeñó la vaca O sea, le sacó la lechecita Sí, esa que debes tomar todos los días Para cuidar tu cuerpo Tu organismo Y poder ser grande Así como este Señor arquitecto ¿Verdad que sí? Sí ¿Y sabes, profesora? Que de la leche También se saca el queso Que el ratón se comió ¡Exactamente! ¡Muy bien! Los invito entonces ahora A seguir leyendo ¿Vamos? ¡Vamos! Bien, ahora vamos a leer Palabras en imprenta Y en cursiva ligada Si tú te fijas Acá tenemos El en imprenta cursiva Los Los La La Las Las Vamos a tomar una palabra Y la vamos a ubicar Después de leerla ¿Dónde debería corresponder? A ver... Conejos 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 Hablamos de muchos colejos Por lo tanto no puede ser acá Tendría que ser aquí Los Conejos Perfecto Muy bien Vamos a otra Rocas La No Muchas rocas Las Rocas Perfecto Muy bien Vamos a otra Atención Cordón 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 El cordón De mis zapatos Muy bien El cordón De mis zapatos Escudos 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 Los Escudos Muy bien Vamos trabajando Excelentemente bien Ubicando las palabras Camisas Las camisas Las camisas Bien Las camisas De mi familia De mi papá Del tío Del hermano Vamos ahora Con la palabra Roca La Roca Acá va Obsérvala bien Muy bien Ahí tenemos La Roca Y ahora nos encontramos con Escudo El escudo Te fijas que acá decía Escudos Escudo Un escudo Muchos escudos Cajitas Las Cajitas Excelente Ya nos dimos cuenta Cómo se va jugando con esto Y Cajita Acá Una verdad La Cajita Cordones Ah Ya lo aprendiste Muy bien Los Cordones Conejo Serán Muchos O uno Solo uno El Conejo Y La última Que te voy a colocar acá Es Camisa Mira La Camisa De mi tío La Camisa De papá Ahora quiero invitarte a leer Una oración Quiero que la observe bien Mira Dice Palabra por palabra Los Guantes De Colores Ahora vamos a la oración completa Los guantes de colores Muy bien Vamos a la otra oración Te fijas que hay palabras en letra imprenta y en cursiva ligada Muy bien Observa esta El Conejo Y Los Conejitos Excelente Ahora completa la oración El conejo Y los conejitos Muy bien Vamos ahora a leer al libro Quiero ahora que tomes tu libro de espiral rojo El libro de lectura Y lo abras en la página 26 Luego enumeres las palabras Porque vamos a comenzar a leer Comenzamos a leer Yo lo haré mostrándolo con un lápiz Tú puedes usar tu dedito lector Que te va a ayudar a ir palabra por palabra O en este caso sílaba y letra por letra Comenzamos Sonido corto Un golpe de voz Quiero recordarte que trabajamos con Porque la E y la I no vinieron a esta sesión Vamos con el número 1 Y vamos a terminar en el 32 Muchos números Caja Cara Roca Boca Cama Capa Camisa Camisa ¿Te das cuenta que me doy un tiempo para mirar y luego leo? Vamos ahora con co Mira y luego lee Copa Codo Saco Taco Poco 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 Cola Conejo Conejo Vamos con la Q Recuerda Mira la sílaba Y luego en un golpe de voz La palabra Cuna Cura 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 Cubo Cubo Curar Culpa Cutis Escudo Vamos abajo La columna Cal Cal Cajón Calor Corral Comer Correr Tacón Cordón Cupón ¿Te fijas que las tres palabras tienen tilde? Muy bien Vamos a la oración Primero palabra por palabra y luego oración completa El Papá Y La Mamá Están En La Casa La miramos y la leemos El papá y la mamá están en la casa Vamos a la otra El Nido Es La Casa De Los Pajaritos Muy bien Oración completa El nido es la casa de los pajaritos Perfecto Ahora quiero Que veas en tu libro De espiral Blanco ¿Recuerdas que habíamos dejado ya esto listo? Yo ya lo terminé Y ahora quiero invitarte A que trabajes aquí Solo transcribiendo de imprenta a cursiva ligada Lo haces acá en este espacio Y acá lees las tres palabras Lees lo que aparece acá Y ubicas la palabra para terminar con el sentido completo En la parte de abajo ocurre exactamente lo mismo Los globos te muestran palabras que debes ubicar leyendo la oración y viendo cuál es la palabra correcta Me gusta Me gusta melontuna Correr Comer Perfecto Comer Marcas que esa es la que vas a trabajar Y la comienzas a escribir en la cuadrícula Me gusta Me gusta comer melontuna Perfecto Una vez que terminas el libro Vas a tomar tu cuaderno de rutina Y vas a trabajar En las páginas que tienes acá ¿Recuerdas? Mira Yo ya lo tengo listo Para que tú lo observes Te das cuenta Lo pintas muy bonito Trabajas acá Lo lees Y continúas trabajando Trabajando ¿Estamos listos ya? Entonces ya revisamos todo nuestro cuaderno Ahora a trabajar en silencio Niñas y niños Ha sido una clase entretenidísima Con la visita de Carlos el arquitecto Carlos Ya llegó el momento de la despedida Lamentablemente profesora Me había entretenido mucho Estuvo todo muy bien explicado De hecho recordé muchas cosas que hacía en el colegio Como construir Hablando de construir Tengo que irme a construir un edificio nuevo Pero niños Sin olvidar Que esta teleglase La pueden volver a repasar En el canal de Teleclases Chile Que se encuentra en Youtube Claro que sí Así que ahí te suscribes Y lo ves todas las veces que quieras Y así seguimos construyendo Hoy con la lección casa Que ya quedó muy aprendida Carlos, un gusto Conocerte Y muchas gracias por lo entretenido que fuiste Chao niños Nos vemos la próxima teleclases Chao niños